El pasado 14 de julio, Cardique celebró una vez más el lanzamiento virtual de esta alianza junto al director, el rector de la UTB, el decano de la Facultad de Ciencias Básicas, el director de investigación y las coordinadoras del programa Ondas por parte de la UTB y Cardique, quienes presentaron ante el público virtual el nuevo formato de Ondas en Casa. Te saludo desde mi casa, estoy junto con mi hija Gabriela haciendo tareas del colegio y bueno te cuento que la convocatoria fue todo un éxito, efectivamente se presentaron más de 60 grupos de investigación escolares de 14 municipios del departamento de Bolívar y junto con el comité pedagógico del programa Ondas se seleccionaron 35 grupos priorizados con recursos de Cardique. Los grupos que quedaron en lista de espera, no se preocupen que pronto recibiremos recursos por parte de otras entidades aliadas para seguirlos apoyando. Efectivamente, como decías, este año Ondas se hace en casa, desde la seguridad de nuestros hogares, maestros y niños aprenderán a hacer investigaciones en su hogar, desde su casa, desde su patio, desde su ventana y bueno es una nueva experiencia para todos nosotros, pero estoy segura que la vamos a sacar adelante, como siempre lo hemos hecho, junto con entidades tan valiosas para los grupos y no como un cardíaco.